En redes sociales, el joven empresario Jacobo Rodríguez confirmó dar positivo a COVID-19. Rechazan alcaldes de la región norte fiestas patrias, cines, quintas y antros por pandemia. Con 288 nuevos casos y 31 defunciones de COVID-19, Coahuila acumula 21,087 contagios y 1,263 muertes. Se quedan farmacias similares sin médicos por coronavirus. Atiende Salud Municipal a hombres recién operados de una hernia y que viven condiciones precarias. Llega a Igol Paz Camión Refrigerante para Cadáveres. Lo ubican en el Centro de Operaciones de Emergencia con capacidad para 45 cuerpos. Nos vemos de esto y más. A continuación, quédese con nosotros. La mejor gasolina la tiene Pemex. Con tecnología Ditec que limpia, protege tu motor y hace que cada gota rinda. Muy buenos días a la audiencia. Bienvenidos a su noticiero Telezócalo Matutino. Gracias por acompañarnos en esta mañana de viernes ya inicio de fin de semana. Acompáñenme a conocer las condiciones del pronóstico del tiempo durante los próximos días. Para esta tarde tendremos una temperatura muy intensa. Escúchelo bien. Esta incrementará hasta marcar 41 centígrados. Su condición de cielo mayormente despejado. Se esperan vientos en calma y una temperatura cálida durante esta noche, la cual descenderá marcando 26 centígrados. Para el día de mañana, sábado, fin de semana, continúa esta temperatura intensa marcando 40 centígrados. Índice de calor arriba de los 42 centígrados. Su condición de cielo permanece mayormente despejado. Esto también durante los próximos días. Se espera que la temperatura mínima se mantenga alrededor de 26 centígrados. Durante los próximos días, domingo, lunes y martes de la próxima semana, las temperaturas se mantendrán tanto máxima como mínima por la tarde, marcando 39 centígrados. Sus condiciones de cielo mayormente despejado. Se esperan temperaturas cálidas durante esas próximas noches, las cuales descenderán marcando 27 centígrados. Es probable que durante este próximo martes haya posibilidades de lluvia. Esta es la información del pronóstico del tiempo. Le deseamos una excelente mañana. Quédese con nosotros. Seis de la mañana con cuatro minutos. La temperatura en los 30 grados centígrados. Muy buenos días. Un gusto poder saludarles ya a todos ustedes en esta mañana de viernes. Estamos iniciando el fin de semana. Es viernes 28 de agosto del año 2020. Así estamos iniciando una edición más de Telezócalo Matutino a través de Superchannel 12. Quédese con nosotros. La intención es mantenerlo muy bien informado. Recuerdo que nos puede escuchar también a través de la radio. La 96.7, que es la estación Recuerdo, que pertenece a Grupo Zócalo, es la estación que usted debe escuchar por si no nos puede ver a través de su pantalla. La 96.7, la estación Recuerdo. Nuestras redes sociales ya listas para usted, para que podamos interactuar en Twitter. También puede seguir toda la información minuto a minuto. Se está generando toda ella y el Departamento de Redes Sociales está haciendo lo propio para actualizarla. Y también ya está en estos momentos la transmisión en vivo de Facebook. Agradecemos ya a las personas que están conectadas con nosotros. Araceli Valderra, Aida Marisa, Nazario García, Gerardo Cervantes, José Juárez, Juan del Valle, Maco Rodríguez. Todos ellos, gracias. Más adelante estaremos dando lectura a sus comentarios. Les decíamos, hoy es viernes 28 de agosto del año 2020. El Santoral nos marca que debemos de felicitar puntualmente el día de hoy a todas aquellas personas que lleven por nombre Agustín y Adelina. Muchas felicidades para quienes lleven alguno de estos nombres. Celebren hoy fecha especial, cumpleaños, aniversario. Hoy una felicitación con mucho cariño, con mucho amor a todos los abuelos. Hoy es el día del abuelo. Así es que a ese ser importante dentro del núcleo familiar que se desvive de amor, de cariño, de atención para los nietos. Muchas felicidades en especial a los abuelitos, a las abuelitas, a todos ellos. Hoy en su día, muchas felicidades. Vamos rápidamente con el tipo de cambio que se estará manejando el día de hoy. A la compra, 20 pesos con 20 centavos. Y a la venta, 20 pesos con 50 centavos. Este tipo de cambio que se ha manejado en los últimos días. Seis de la mañana, ya con seis minutos. La temperatura en los 30 grados centígrados. Vamos a iniciar con la información. El día de ayer se rumoraba en las redes sociales que el joven empresario Jacobo Rodríguez les había dado positivo a coronavirus. Es el propio Jacobo Rodríguez, quien a través de sus redes sociales envió un mensaje para confirmar que efectivamente tras tener algunos síntomas y realizarse la prueba, le fue diagnosticado positivo COVID-19. Hola a todos, pues obviamente alguien ya se me adelantó. Es cierto, tengo COVID. Me enteré hoy en la mañana. Decidí hacerme la prueba porque el martes en la tarde empecé a sentir el cuerpo cortado y obviamente se me prendió el foco. Dije, voy a hacer la prueba cuanto antes. Y bueno, pues estoy positivo. Me siento bien. Parte del mensaje que subió ayer a sus redes sociales, Jacobo Rodríguez, decía él, pues alguien se me adelantó. Pues sí, efectivamente la información relacionada al COVID-19, a los positivos sobre todo, pues se da a conocer prácticamente de manera inmediata. Así es que ya está confirmado por el propio Jacobo Rodríguez que fue positivo o que es positivo ya a coronavirus. Continuamos con más información, el reporte del Plan Estatal de Prevención y Control del COVID-19 en Coahuila, este que emite todos los días a las 12 de el mediodía la Secretaría de Salud. El día de ayer fueron 288 casos los que se presentaron en Coahuila. Para Piedras Negras correspondieron un total de 11 casos, pero también el día de ayer se presentaron 31 defunciones. En Acuña, pues nuevamente la letalidad se hace presente. Fueron seis personas que perdieron la vida, dos en frontera, uno en Matamoros, cinco en Monclova, uno en Musquis, uno en Nava, dos en Piedras Negras y uno en Sabinas, pero también Saltillo tuvo 10 defunciones el día de ayer. Hasta el momento, hasta el momento Piedras Negras, pues tiene un total de 2,645 casos que se han presentado desde que inició la pandemia, activos tiene 288 y el total en Coahuila hasta el momento, la cifra es de 21,087 casos que se han registrado desde que inició la pandemia. Y de Coahuila nos vamos a San Antonio porque allá también hay cifras, hay números en cuanto al COVID-19. Esto nos lo proporciona nuestra corresponsal Dariela Macías. Con el reporte desde la ciudad de San Antonio, es importante mencionar que en el tema de la actualización de casos, las autoridades hoy dieron a conocer que tenemos al menos 189 nuevos casos de coronavirus. Importante mencionarte que la tasa de positividad que hasta hace algunos dos meses estaba, pues, mucho más alta que el 20%, actualmente se encuentra en un 9,9%. Sin embargo, según las autoridades de salud, pues se requiere de al menos un 5% para que de alguna manera sea seguro que los niños regresen a las escuelas. Un tema que sigue muy, pero muy candente. Las asociaciones, las uniones de maestros siguen manifestándose constantemente en contra de que las clases inicien de manera presencial en la mayoría de los distritos escolares, pues, dentro de dos semanas aproximadamente. Los maestros siguen luchando para que estas se amplíen hasta nueve semanas y que luego se haga, pues, un análisis de las condiciones reales en las que se encuentra la ciudad en el tema de los contagios. Y de esta manera se toma la decisión de si se mantienen las clases virtuales o los niños regresan a las escuelas. Otra de las cosas que preocupa a las autoridades acá en la ciudad de San Antonio y en los Estados Unidos es el tema de este año, que ha sido uno sin duda muy particular, pero este año en los Estados Unidos es un año electoral. El 3 de noviembre se llevan a cabo las elecciones para presidente de los Estados Unidos. Entonces, las autoridades electorales y de salud tendrán que ponerse de acuerdo para saber cómo las personas más vulnerables pueden emitir su voto. La mayoría de ellos quieren hacerlo, así es de que, pues, estarán viendo si pueden enviar las boletas electorales. En fin, son temas que se están analizando actualmente acá en la ciudad de San Antonio. Mientras tanto, este es mi reporte. Vuelvo contigo al estudio. Me da mucho gusto saludarles. Daríela Macías, Univisión. Regresamos a esta frontera y es que el día de ayer se realizó una nueva reunión del Subcomité Regional de Salud. En ella, los alcaldes de la región norte coincidieron en algunos acuerdos. Vaya, algunos se los habíamos dado a conocer con anterioridad, pero el día de ayer se confirmaron. No va a haber fiestas patrias, no va a haber eventos masivos, no va a haber tal vez el grito de la independencia. Solamente los actos protocolarios, no a la reapertura de cines, no a la reapertura de quintas y albercas, y mucho menos bares y antros. En la región norte no habrá celebraciones por las fiestas patrias y únicamente se realizarán los actos protocolarios. Al interior de los cabildos, según acordaron los alcaldes de la zona durante la reunión del Subcomité Regional de Salud, el coordinador del organismo, Francisco Saracho Navarro, quien presidió el encuentro, detalló que serán ceremonias en las que participarán cuatro personas y los regidores, además de que tampoco habrá desfiles ni eventos masivos por la fecha. Para que los laboratorios de las tecnológicas y de las universidades pudieran recibir a los alumnos de último grado que tuvieran indispensablemente que hacer sus prácticas en laboratorios, van a ser de 10 en 10, por semana, 10 por semana, no más de 10 en un laboratorio o en un aula, y no más de 30 agentes dentro de la institución. Esto es para los de último grado. El también secretario de Inclusión y Desarrollo Social agregó que a pesar de las solicitudes de las dos principales cadenas de cine para reabrir sus puertas, dicho comité determinó mantener el cierre de los mismos hasta nuevo aviso. Tampoco se autorizó la reapertura de quintas, albercas, salones de fiestas, antros y bares, así como también se negó la solicitud de los restaurantes-bares de ampliar una hora su funcionamiento, al menos por el momento. Por otra parte, los alcaldes ya se pusieron de acuerdo respecto a las fiestas patrias. No va a haber eventos masivos, solamente van a ser con cuatro personas al momento de dar el grito, y va a ser ante Cabildo, en vivo, pero no va a haber ningún tipo de fiestas, no hay desfiles tampoco cívico-militar, ya ellos lo determinaron, lo decidieron, decidieron que no hay desfilde, solamente con el puro Cabildo, y hasta ahí va a ser lo de las fiestas patrias. Francisco Saracho Navarro añadió que a petición de las escuelas de nivel medio y superior, se autorizó reabrir los laboratorios para que los alumnos puedan desarrollar sus prácticas, aunque con algunas limitantes. Entre ellas está el no permitir más de 10 alumnos dentro del salón o laboratorio al mismo tiempo, así como que tampoco haya más de 30 estudiantes dentro de la institución. Tocamos nuevamente todos los temas, como son áreas recreativas, albercas, quintas, banquetes, cines, una hora más de 11 a 12, antros, discotecas, y de momento se va a reservar por un tiempo más, para nuevamente tomar el tema de los cines. Yo sé que en otras regiones lo han aprobado, no así en esta región norte. Hay peticiones tanto de las dos cadenas más fuertes, pero de momento se quedó en reserva. Con imágenes de Juan José Gutiérrez, para su precha en el 12, Armando López Capetillo. Sin duda, un septiembre muy diferente, acostumbrados todos nosotros como mexicanos a celebrar las fiestas patrias, sin embargo, ya lo escuchamos, no grito independencia, bueno, no vaya, no la ceremonia habitual, no desfile, no ceremonia del 13 de septiembre, donde se recuerda a los niños héroes. Entonces, pues simplemente acostumbrarnos a esta nueva realidad, y qué hablar de los cines, antros, bares, quintas y albercas, pues no, simplemente por el momento no. 6 de la mañana con 15 minutos, temperatura 30 grados centígrados. Agradecemos a quienes siguen viendo la transmisión en vivo, Lupita Juan Rivera, Armando Flota, Dante Exxon, Gabriel Moreno, Cintia Guadalupe, Jacinto Escobar, Elena Sánchez. Gracias por estar en nuestra sintonía. Nosotros hacemos nuestra primera pausa comercial, enseguida regresamos. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 tener el mayor grupo de donantes para la localidad a corto plazo. Sí, de inicio primero tienen que pasarnos su nombre completo, su número de teléfono, se les hará una llamada para hacerles una encuesta y ver la fecha de cuando tuvo su primera prueba que saliera positivo y su segunda prueba donde ya está negativo, porque tenemos un lapso nada más de tiempo para que él pueda ser candidato a la donación de planos. ¿Cuánto sería ese lapso aproximado? 40 días después de que sale su segunda prueba negativa. Sí, de hecho estamos en pláticas con personas de sindicatos de la localidad, empresarios que están interesados en sumarse al proyecto por la situación en la que nos encontramos de querer encontrar una mejor recuperación del paciente y ellos van a proveer del transporte y alimentación de personas que quieran ir a donar a la ciudad de Monterrey. Con imágenes de Jorge Ruiz, para Super Channel 12, Amanda Morales. Sin duda una invitación importante, aquellas personas que ya lograron superar esta enfermedad, a que ahora ayuden a otros a que lo puedan hacer. En más información, el lado lamentable, aquellas personas que pierden a un ser querido, no solamente por coronavirus, puede ser alguna otra enfermedad, causas naturales, pues tienen que acudir al panteón para cumplir con el entierro de su ser querido. Bueno, todas las familias, las personas que están acudiendo al panteón están respetando todos y cada uno de los protocolos sanitarios que se exigen por parte de las autoridades de salud. El administrador del panteón municipal de la colonia Buenavista, Reyes Franco Valderas, reconoció que las familias que asisten a un sepelio lo hacen respetando todos los protocolos sanitarios que se exigen para esos casos. Dijo que entienden que deben de asistir pocas personas. No se permite la entrada a menores de edad, así como a los adultos mayores, además de que los entierros duran muy pocos minutos, por lo que al finalizar se retiran. Franco Valderas dijo que también personal del panteón que auxilia en los trabajos del entierro se protege y toma todas sus medidas, además de que se vigila que todo se realice de acuerdo a lo establecido por las autoridades de salud. Sí, están cumpliendo, sí, la misma gente nos estamos cuidando y también para proteger a nosotros mismos y todo. La gente, pues nomás vienen seis, siete personas aquí en los sepelios, no traen niños, no viene gente de la tercera edad por la enfermedad que está muy fuerte, está falleciendo demasiada gente y pues hay que cuidarnos. ¿Ustedes vigilan también que esto se respete? Sí, 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 la gente viene toda bien protegida y todo, las personas que vienen, o sea, las cinco o seis personas que vienen, pues vienen bien protegidas por lo mismo, los señores de los funerales también vienen bien protegidos, y nosotros aquí pues nos protegemos también para hacer lo que vamos a hacer del trabajo y todo, y así andamos todo el día aquí protegiéndonos. Termina el entierro y se retiran. Sí, se van, se van, pero no viene ya, o sea, niños no traen, ni viene gente de la tercera edad, ya no vienen casi. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Vamos con información del lado americano, la que nos proporciona nuestro compañero Eleazar Ibarra. Le habíamos comentado en anteriores ocasiones que la ciudad de Igol Paz estaba consiguiendo, vaya, la compra de un camión refrigerante para almacenar a todos aquellos cuerpos de las personas que fallecieran por coronavirus. Bueno, este camión, esta caja ya está instalada en el Centro de Operaciones de Emergencias en Igol Paz. El Centro de Operaciones de Emergencias ya cuenta con el camión refrigerante en el que podrá almacenar los cuerpos de las personas que fallezcan por COVID-19, previendo que se sigan acumulando. La unidad ha sido instalada precisamente en las instalaciones del citado lugar. A 12 millas de esta comunidad, dijeron las autoridades locales. El vehículo tendrá una capacidad para 40 o 45 cadáveres si fue traído de un área de Dallas, Texas, y tiene un costo de aproximadamente 11 mil dólares. La adquisición de la unidad se acordó porque las funerarias locales ya no tienen capacidad y los cuerpos de las personas que han muerto tienen que esperar más del tiempo regular para ser cremados o sepultados. De acuerdo a Leopoldo Bielma, actualmente se están haciendo las reparaciones eléctricas y las adecuaciones necesarias para poder instalar el camión y en cuanto lo determinen las autoridades, comenzar a utilizarlo. Para Superchannel 12, L.A. Zaribarra. Ahí están las autoridades de I.G.L. Paz cumpliendo con esta caja, con este lugar donde se van a almacenar los cuerpos de aquellas personas que desafortunadamente pierdan la vida por el coronavirus. Antes de ir a pausa comercial, muchas personas que siguen en sintonía. Gracias de verdad por ver la transmisión en vivo. Daniel Ramos y Nico Moreno, María Altagracia Zapata, Betty Esquivel, Adrián Reyes, Albino Rivas, Damari Metzta, Karina Falcón, Orona Contreras, Peri Cantú. Son algunas de las personas que están en sintonía. Gracias de verdad por continuar viendo la transmisión en vivo de esta edición de Telezócalo Matutino a través de Superchannel 12 y habrá quien el día de hoy pueda felicitar a su abuelito, a su abuelita por su día. 6 de la mañana con 30 minutos, temperatura 29 grados centígrados. Pausa, enseguida regresamos. Cada día lo vemos más cerca. Cada día se derrama una lágrima por un familiar o amigo. Basta un segundo para que el coronavirus esté en ti. Usa cubrebocas, lávate las manos constantemente y procura quedarte en casa. Nuestra salud es responsabilidad de todos. Gobierno Municipal de Piedras Negras. Es tardísimo y no me dejan dormir. Qué inconscientes esos chavos, ¿eh? Voy a llamar a 911 y a los inspectores municipales. Ponles dedo a los fiesteros. Ayúdanos a bajar el índice de contagios de COVID-19, reportando cualquier reunión social con más de 10 personas. Tu llamada será totalmente anónima. Llama al 911 o a los inspectores al 878-79-066-34. Ponle el dedo a los fiesteros. Si te cuidas tú, nos cuidas a todos. Gobierno Municipal de Piedras Negras. No toda el agua potable del planeta es apta para nuestro consumo. Y el acceso a ella en muchas casas es muy difícil. Nuestra ciudad se abastece del río Bravo, que es muy vulnerable al cambio climático y a la contaminación. Es procesada por las plantas de tratamiento del CIMAS, donde expertos analizan permanentemente los contaminantes. Y es tratada para que por fin sea potable. Después es conducida por una tubería a nuestros hogares. En Piedras Negras tenemos agua potable las 24 horas del día. CIMAS, estamos trabajando. Porque sí cumplimos. En Gala cumplimos 34 años gracias a usted. Sin salir de casa, haz tus compras en nuestra tienda en línea. Y síguenos en nuestras redes sociales. Su amigo René Strickler afirma que en Gala Diseño en Muebles, la experiencia, calidad y precio hacen la diferencia. Una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia. Seamos ciudadanos responsables. No tiremos basura en la vía pública. Juntos hagamos cultura ecológica. Por nuestra ciudad. Piedras Negras Hay muchas personas buscando la mejor gasolina. La mejor gasolina siempre ha estado aquí. Pemex Adité. La gasolina con aditivos como detergente. Divergente, desemulsionante, co-detergente, antioxidante, solvente, fluido vehículo e inhibitor de corrosión. Siete agentes aditivos que limpian. Protegen tu motor y hacen que cada gota rinda. Elige tecnología. Elige Pemex. Enviamos a Super Channel 12 nuestra felicitación en su quinto aniversario por el permanente crecimiento como institución periodística y que siga siendo fiel testigo de la historia. Cordialmente, Autopistas Premier. Hoy tomamos nuestra distancia, pero estamos más unidos que nunca. Nos adaptamos a una nueva cultura para continuar con el día a día. Porque cuidamos de ti y de nuestros colaboradores. Nuestras puertas están abiertas con las medidas de seguridad necesarias para seguir recorriendo juntos nuevos caminos. En Nissan del Bravo, tú eres lo más importante. Y queremos decirte que juntos saldremos adelante. Estamos de regreso seis de la mañana con treinta y cuatro minutos. La temperatura en los veintinueve grados centígrados. En más información, datos y cifras en temas de seguridad, en dos años los homicidios dolosos, al menos aquí en Piedraneras, han bajado más del 50%. En el presente año se han registrado en Piedras Negras diez homicidios violentos, lo que demuestra una baja en la incidencia en relación al año pasado, así como el 2018, reconoció el comisario de la Policía Preventiva Municipal. Luis Humberto García García detalló que en el 2019 se registraron 14 asesinatos, mientras que el año antepasado, 24, lo que significa que en dos años se tuvo una disminución en dicho rubro de alrededor del 50%. Agregó que otro factor a tomar en cuenta es que los diez homicidios que se han presentado hasta el momento han sido aclarados, lo que se une a las bajas en otros indicadores delictivos como robos en todas sus modalidades. García García destacó que eso ha sido posible gracias a la coordinación permanente entre los tres niveles de gobierno, así como las reuniones de seguridad que se tienen cada semana y que ya se retomaron de manera presencial. Creo que sí, te lo puedo decir en los homicidios, el año antepasado fueron alrededor de 24 homicidios, el año pasado cerramos con 14 y ahorita llevamos alrededor de 10 homicidios violentos aquí en el municipio de Ipera Negras. Igualmente la incidencia en el robo a casa habitación ha disminuido en denuncias en la fiscalía alrededor de un 42%, igualmente en comparación con el año pasado en denuncias a 911, son alrededor de 130, 140 denuncias menos que el año pasado. ¿Qué significa la baja en homicidios principalmente? Es la coordinación en los tres niveles de gobierno con los operativos que se han venido realizando con la Federación y el Estado. ¿Las reuniones de seguridad también contribuyen a que semanalmente se vayan revisando las áreas de oportunidad? Claro que sí, hacemos las reuniones de seguridad todos los lunes aquí, ya empezamos a hacer las presenciales otra vez con su sana distancia y sus medidas sanitarias, ya empezamos con las reuniones otra vez aquí en la presidencia. ¿La incidencia de homicidios relacionados con el crimen organizado ha disminuido o cómo se encuentra? No, sí ha disminuido bastante, la mayoría de los homicidios que hemos tenido aquí en el municipio son de otras características, ya hemos tenido algunos homicidios. De los 10 homicidios que van ahorita aquí en el municipio de Ipera Negras este año, los 10 han sido resueltos con los 10 personas detenidas. Con imágenes de Juan José Gutiérrez, para su prechanel 12, Armando López Capetillo. 6 de la mañana con 37 minutos 29 grados en la temperatura, el día de ayer se registraron algunos percances viales, es el pan nuestro de cada día. El día de ayer un conductor resultó ileso tras su fir una aparatosa volcadura. Vea nada más usted cómo quedó este vehículo. Una volcadura más se registró la noche de este jueves, luego de que el señor Luis Alfonso López Medellín, de 35 años, terminara con su vehículo, un Pontiac G6 modelo 2006 con placas de Onapafa, en el fondo de un arroyo a la altura de la colonia Suter. Los hechos se registraron cuando el conductor circulaba en su vehículo sobre el par vial Román Cepeda, intentando tomar el retorno ubicado a la altura de la colonia mencionada. Sin embargo, el conducir a mayor velocidad de la permitida, generó que perdiera el control de la unidad y cayera al arroyo. Por lo aparatoso de estas imágenes, este vehículo que está con las llantas hacia arriba, el conductor resultó ileso. Y es más de los choques en Piedra Negra, el día de ayer también un taxi, pues fue el protagonista de un percance al intentar rebasar una unidad. La noche de ayer jueves se registró un choque en el que dos vehículos se vieron afectados en el cruce de las calles Periodistas y Jiménez sobre la entrada al centro comercial Plaza Fiesta. Un taxista de nombre Juan N., que circulaba en vía libre sobre la calle Periodistas, fue impactado por alcance cuando intentó entrar a Plaza Fiesta por un vehículo Passat, conducido por Sergio N., quien intentó ganarle el paso. El taxista, al intentar esquivar el auto, fue a impactarse contra una luminaria. Así lo vemos en pantalla, este vehículo color rojo, Passat. Al lugar arribaron elementos de la Cruz Roja, inspectores para tomar conocimiento de los hechos. El presunto responsable, pues tuvo incluso que se ha trasladado a la clínica de especialistas para recibir atención médica. Y en relación al caso donde un motociclista desafortunadamente arrolló a una persona de la tercera edad y esta como consecuencia de las lesiones perdió la vida, las autoridades están buscando en talleres para ubicar a la motocicleta responsable y por consecuencia a su conductor. El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, dio a conocer que en la investigación de la muerte de Ventura Rodríguez Sánchez está la búsqueda de la unidad en talleres de la ciudad para ver si acudieron a repararla y ubicar así al probable responsable de los hechos. Sí, por lo que respecta al atropellamiento de una persona en donde perdiera la vida, el Ministerio Público sigue recabando datos de prueba dentro de la carpeta de investigación para justificar el hecho y la probabilidad e identificar la probabilidad de los responsables. En este contexto, pues dentro de los datos de prueba, pues primeramente lo que son las necropsias y se está trabajando ahorita lo que es el dictamen de tránsito terrestre o criminalística de campo, hacerlos llegar a la carpeta. Asimismo, se había girado una orden de investigación con respecto a la búsqueda y localización de diversos talleres con los que cuente aquí la ciudad, talleres en donde se lleve a cabo el arreglo de motocicletas, ya que se tiene identificado precisamente que es el vehículo que participó en este accidente, el responsable conducía una motocicleta. Con edición de Tomás Casas para Superchannel 12, Armando Valdés. Y del lado americano fueron hallados, fueron encontrados restos humanos en un área del Rancho Stone, cerca de la población al Indio, Texas. Huesos humanos que pueden corresponder a un migrante ilegal fueron hallados esparcidos en un área del Rancho Stone, al sur del condado de Maverick, muy cerca de la población del Indio, Texas. Los restos socios dejan entrever que la persona a quien pertenecían murió hace mucho tiempo y ahora las autoridades tendrán la difícil tarea de buscar la identificación posible. Tomás Sumerber. Se fue alguien que caminó, pensamos que fue una persona que cruzó el río como siempre, sin documentos, se nortean, se pierden y ya tenía varios, yo creo, a lo mejor varios años. Entonces, se reportó y refugiaron los restos y se fueron a la mortoria. En este caso, pues sí, avisamos al cónsul, ¿verdad? Y es todo lo que podemos hacer, no se le hace nada, nomás se... Si quieren hacer el DNA, siempre se hace cuando es un homicidio, pero en este caso no hay ninguna sospecha de eso. Para Superchannel 12, L.A. Zaribarra. Bueno, regresamos con información de Piedranera. Recordará usted el caso de esta persona en la zona centro de la ciudad, en la calle Padre de las Casas, que debido a su condición de salud por una hernia, pues la verdad necesitaba de mucho apoyo. El día de ayer, después de la información que nos proporcionó nuestra compañera Amanda Morales, el Departamento del Área de Salud Municipal se dio a la tarea de visitarlo en este cuarto, porque ni siquiera se le puede llamar domicilio, para atender su estado de salud. Por instrucciones de la Dirección de Salud Municipal, el doctor Ernesto González revisó a Héctor Noé Durán luego de que Grupo Zócalo diera a conocer las condiciones precarias en donde sobrevive, aunado a la infección en la incisión que se realizó para practicarle una cirugía de hernia. Además de la atención médica, Héctor Noé recibió del D. Municipal un kit sanitario y artículos de higiene personal como una forma de apoyarlo ante la difícil situación en la que se encuentra, al quedarse en un cuarto abandonado sin ningún tipo de servicio básico. Tras auscultarlo, el doctor González descartó síntomas de COVID, aun y cuando la persona refiere a tener dificultades para respirar, así como tos y fiebre ocasional, que pudiera ser atribuible a la propia infección. El profesionista, quien se desempeña en salud municipal, confirmó la infección postoperatoria y estableció que informaría su diagnóstico a la dirección de esa área con la finalidad de gestionar hospitalizarlo para que logre su recuperación total. Como parte de la atención, el doctor González le recetó una serie de medicamentos y le dio indicaciones de cómo tomarlos con la finalidad de recuperar su estado de salud en caso de que no sea internado. Cabe hacer mención que durante el transcurso de la mañana de este jueves, varias personas, como el señor Juan Hernández, estuvieron apoyando a Héctor Nueván con medicamentos y comestibles que le llevaron hasta el cuarto abandonado que le sirve de morada, ubicado sobre la calle Padre de las Casas, entre Jiménez y Aldama. Con imágenes de edición de Tomás Casas para Superchannel 12, Edmundo Garzalara. Vamos a la información de la capital del estado, allá en Saltillo. El alcalde Manolo Jiménez dio el arranque al gran proyecto Internet por Saltillo. El alcalde Manolo Jiménez Salinas arrancó el programa Internet por Saltillo con el que se dotará de Internet gratuito a la ciudadanía en diferentes puntos de la ciudad. Este es otro compromiso de campaña cumplido que forma parte del eje Saltillo Inteligente. Con ello, Manolo Jiménez da cumplimiento prácticamente a todos los compromisos que realizó durante su campaña para llegar a la Alcaldía de Saltillo. Los lugares donde se contará con el servicio de Internet gratuito son la Presidencia Municipal, la Alameda de Saltillo, el Parque Mirador Saltillo, Biblio Parque Norte y Biblio Parque Sur. A través del eje Saltillo Inteligente presentamos este programa hace tiempo para desarrollarlo a finales de este 2020, pero por la contingencia donde el Internet tomó aún más relevancia por la modalidad de clases en línea, adelantamos este proyecto que hoy es una realidad para que miles de saltillenses se conecten gratis, dijo el alcalde Manolo Jiménez Salinas. Seis de la mañana con 45 minutos, 29 grados la temperatura. Vamos ya a nuestra última pausa comercial. Realizamos con la parte final de Telezócalo Matutino. ¡Viva la frescura! ¡Viva! ¡Viva los superpreciazos! ¡Viva! ¡Y viva Merco! ¡Viva! Aceite de sollo hogar a $19.99, frijol pinto de la olla a $29.99 y detergente 1, 2, 3 en polvo líquido variedad a $14.99. Vigencia el 31 de agosto. Conoce las garantías Merco. Frescura, precio bajo, satisfacción y caducidad. Bienvenido a Gasco, caballero. ¿A qué podemos servirle? Buenas tardes. Me da 150 de la verde, por favor. Claro que sí, caballero. Enseguida. Listo, caballero. Gracias por preferir Gasco Gasolineras. Gracias. Gracias. Bienvenido a Gasco, caballero. ¿En qué podemos servirle? Tanque lleno, por favor. Listo, caballero. Gracias por preferir Gasco Gasolineras. Gracias. Gracias. Haz tu parte. Mantén limpio el frente de tu casa. Utiliza bolsas grandes para la basura. Y sácala momentos antes de que pase el servicio de recolección. Juntos, hagamos cultura ecológica. Por nuestra ciudad. Piedras Negras. En Constellation Brands, sabemos que hacer es más que hacer cerveza. Hacer es trabajar en conjunto para sacar a nuestra comunidad de adelante. Hacer es impulsar la economía local, apoyando a nuestros comerciantes. Constellation Brands. La cervecera que hace. En esta nueva realidad por COVID-19, generamos más basura. Por lo que debemos tener más cuidados. Mantén limpia tu casa y patio. No acumules basura ni cacharro. Juntos, hagamos cultura ecológica. Por nuestra ciudad. Piedras Negras. Super Channel 12 se ha caracterizado por su información veraz e inmediata, manteniendo su verticalidad en la información a la colectividad con apego a la ética y profesionalismo. Por este motivo, extendemos nuestra sincera felicitación cordialmente, Mapolato. El negocio de la televisión es un negocio desafiante que a través de las transmisiones diarias mantiene una diversidad de voces contando diferentes historias y asegurándose de que las personas estén mejor informadas. Así felicitamos a Super Channel 12 en su aniversario quinto y de muchos por venir. Cordialmente, contador público Raúl Vela Erjar. Los basureros clandestinos son un problema para tu comunidad, ya que en ellos habitan animales transmisores de enfermedades, los cuales pueden llegar hasta tu hogar. Protege a tu familia, busca las tolvas para depósito de cacharros y utiliza el relleno sanitario para el depósito de basura. Juntos, hagamos cultura ecológica. Por nuestra ciudad. Piedras Negras. Son ya las seis de la mañana con cuarenta y nueve minutos. La temperatura es de veintinueve grados centígrados. En más información, era obviamente de esperarse el no tener un regreso a clases presencial, ha obligado a que la venta de muchos artículos escolares, hablando de la papelería y de todo aquel material que se nos pide en las listas de útiles, pues haya caído sus ventas. También por consecuencia es el caso de los uniformes escolares. De acuerdo a una reconocida tienda de uniformes con más de 22 años de antigüedad, las ventas de playeras, pantalones, faldas y chalecos escolares decayeron de un 80 a un 90 por ciento. La empleada Claudia Zúñiga Romo informó que en años pasados, los planteles educativos pedían un promedio de 200 a 300 uniformes completos para su stock, mientras que hoy día piden únicamente un promedio de 20 playeras. Señaló que debido a que las clases están siendo tomadas en casa, disminuye considerablemente las posibilidades de que los estudiantes rompan o dañen los uniformes, además de que solo están demandando playeras, ya que es lo único que se ve por las videollamadas. Destacó que la secundaria general número 6 y el CONALEP son las escuelas que están comprando uniformes y agregó que en el mes de agosto solían tener escasez de stock ante la gran demanda en pleno regreso a clases, puesto que los padres de familia se prevenían con las compras dos meses antes. Sobre todo porque la mayoría de las escuelas maneja diferentes tipos de uniformes, entonces si en una escuela te pedía uniforme deportivo, te pedía uniforme de diario, te pedía uniforme de gala, ahorita solamente te va a pedir una playera. Le mencionaba ahorita, por decir que una escuela nos hacía pedidos de 200, 300 uniformes, ahorita el pedido es de 20, 27 uniformes que se han pedido a la fecha, entonces de esos 200, 300, por eso le digo nuestra venta bajó un 90, 80% a comparación de años anteriores, de 22 años de negocio. Pues una cantidad exacta no les sabría decir, pero siempre había falta de existencia en esta temporada, verdad, por la demanda y ahorita le digo, son dos, tres personas que vienen por una playera solamente. ¿Cuáles son las escuelas principales a las que les vende y cuáles son las que más ha demandado? Las principales en cuestión de escuelas públicas vienen siendo lo que es preparatoria CONALEP, CECITEC, de las cuales nada más una de ellas está demandando ahorita el uniforme, que es el CONALEP, las otras escuelas son secundarias por lo general, lo que es Miguel Hidalgo, lo que es General 6, Oliverio Martínez y más escuelas, ahorita de esas la que más ha venido a buscar su uniforme es la General 6. Con imágenes de Jorge Ruiz, para Super Channel 12, Amanda Morales. 6 de la mañana con 52 minutos, temperatura 29 grados centígrados, vamos a continuar rápidamente con más información, atención a quienes estén buscando un empleo, la industria vidriera realizará su primer reclutamiento, está solicitando 50 vacantes, este se hará de manera virtual. Apegados a la nueva realidad por la pandemia del coronavirus, la industria vidriera de piedras negras estará realizando este próximo miércoles su primer reclutamiento virtual en el que estará ofertando 50 vacantes para sus áreas de producción. Así lo informó el encargado del Servicio Nacional del Empleo, Juan Alfredo Botello Nájera, quien dijo que esto fue resultado de una reunión virtual que sostuvieron con empresarios de todo el estado, incluidos los de piedras negras. Comentó que los interesados deben de marcar al teléfono 78-238-58 para que se les dé a conocer los requisitos y la liga para la transmisión en vivo, la cual estará a cargo de personal de recursos humanos de la vidriera. Luego ayer acabamos de tener precisamente una sesión virtual a través de la aplicación Zoom con empleadores, que fueron de todo el estado, pero hubo aquí 10 empresas que se incluyeron de aquí de piedras negras que estuvieron participando y fue presidida por la subsecretaria, ingeniero Nacira Sockby, y ahí estuvimos nosotros participando en esa sesión de ayer. Pero lo más importante es que también acordamos que vamos a hacer reclutamientos virtuales y el primero de aquí de piedras negras que vamos a hacer es la próxima semana, el próximo miércoles, vamos a hacer un reclutamiento virtual con la empresa vidriera. Tiene 50 vacantes, es muy importante, aquí es lo importante que quiero pedirles a los buscadores, que llamen al 878-78-238-58, que es la oficina de aquí del Servicio Nacional. ¿Para qué? Para que puedan darles el correo, que puedan darles los requisitos para esa, y sobre todo darles el link o la liga donde se van a conectar por la aplicación Zoom, porque va a ser en vivo directamente, personas de recursos humanos de la vidriera van a estar entrevistándolos, entonces es una ventaja muy grande para aquellos que buscan trabajo, y sobre todo en este tipo de empresas que se eviten la vuelta hasta allá, que para empezar pues no tienen el acceso tan fácil, entonces es una ventaja que ofrece el Servicio Nacional del Empleo, y agradecemos el apoyo y la colaboración de las empresas que se prestan a eso. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. La mejor gasolina la tiene Pemex, con tecnología Ditec que limpia, protege tu motor y hace que cada gota rinda. Gracias por su preferencia, 29 grados la temperatura actual durante esta tarde, el termómetro incrementará marcando 41 centígrados como máxima, su índice de calor será de 44 centígrados, usted extreme precauciones, hidrátese muy bien y cuide los adultos mayores, así como también de los niños. Tendremos condición de cielo mayormente espejados, esperan vientos soplando el sureste con velocidades máximas de hasta 25 kilómetros por hora. Para esta noche tendremos una temperatura cálida, la cual esta descenderá marcando 26 centígrados. Para el día de mañana, sábado, fin de semana, continuaremos con temperatura intensa, esta a pesar de que marcará 40 centígrados como máxima, su índice de calor de igual manera será de 44 centígrados. Durante esta noche de sábado, el termómetro se mantendrá en la temperatura mínima, marcando 26 centígrados. Para los próximos días, domingo, familiar, lunes y martes de la próxima semana, las temperaturas se mantendrán estables, tanto máxima como mínima por la tarde, marcando 39 centígrados. Durante esas mismas noches tendremos temperaturas cálidas, las cuales descenderá marcando 27 centígrados. Esta es la información del pronóstico del tiempo. Le deseamos que pase un excelente viernes ya, inicio de fin de semana. Así llegamos al final de esta edición de Telezócalo Matutino en este viernes 28 de agosto del año 2020. Lo invitamos a que se quede con Red 12, los hechos a detalle ya a continuación con Héctor Sergio Barbosa Ruiz, que estamos casi seguros de que le lloverán fotos para felicitar el día de hoy a todos los abuelitos. Gracias a quienes estuvieron también siguiéndonos en la transmisión en vivo, Isabel Díaz, Ernesto Montelongo, Julio Orozco, Saúl Cruz, entre otros. Gracias, Cintia Vianja, Ángel Robles Estrada. Y quienes hacen posible este espacio informativo, decimos gracias. Muy buenos días. ¡Gracias! Super Channel 12 celebra 5 años de llevar la noticia desde la calle, desde el lugar de los hechos, hasta la comodidad de tu hogar. Cumplimos media década al servicio de nuestra comunidad, a la que nos debemos y entregamos nuestro trabajo diariamente, con mucha dedicación y pasión. Celebramos 5 años de ser el equipo de reporteros y conductores más grande del norte de Coahuila, con el respaldo inigualable de nuestros clientes y de todo el personal técnico, administrativo y logístico que hace posible nuestra labor. Pero sobre todo, celebramos estos 5 años gracias a ti, por permitirnos ser parte de tu día a día, al elegir para informarte a Super Channel 12, el canal de las noticias. Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes autónomos,